Atlético Nacional ya se prepara para su próximo partido de la Liga Betley. El Verde enfrentará este domingo al Deportivo Pereira a las 4 y 5 de la tarde. Nacional espera recomponer el camino y sumar los tres puntos, que le darían la llave a la clasificación de los cuadrangulares de la Liga. El Verdolaga visita el Hernán Ramírez Villegas para enfrentar al cuadro Matecaña. Nacional llega a este partido ocupando la quinta casilla con 28 unidades, mientras que Pereira es séptimo igualmente con 28 puntos. Ambos equipos necesitan la victoria para consolidarse en el grupo de los ocho. Quedando pocos días para este encuentro, desde ya hay polémica en las redes sociales. Tras conocerse los precios de la boletería que Pereira dispuso para la hinchada visitante, hay que tener en cuenta que el Verdolaga siempre lleva hinchada a todos los estadios del país, por lo que es una oportunidad económica interesante para el cuadro local. Según Mundo Boletos, empresa encargada de vender los tiquetes, a los hinchas de Nacional les tocará pagar 100 mil pesos para ingresar al estadio. Por otro lado, Paulo Autuori ya va a completar una semana de trabajo al frente de Atlético Nacional. En su segundo ciclo como el Timonel de El Verdolaga, estará acompañado por dos colegas con una vasta experiencia en el fútbol suramericano e internacional. William Amaral, quien será el asistente técnico del club, ha trabajado en España, Francia, Portugal y Gibraltar. A esto se le suma que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del fútbol, pero no solo como entrenador, pues también fue jugador. Además cuenta con un plus especial, y es que tiene licencia pro de la UEFA. Caio Melo, será otro de los asistentes técnicos de Autuori. Melo ha estado en 15 clubes profesionales de Sudamérica. Fue asistente técnico de la selección Brasil Sub-20, con quien logró un subcampeonato sudamericano. Así pues este será el cuerpo técnico del rey de copas de cara al 2023. Desde Yespien tuvieron palabras para referirse al presente del Verdo Laga. Lo dijo el técnico Pablo Autuori. El equipo debe jugar con el ADN de la institución, no con el ADN del entrenador. Él dice simple y llanamente que el jugador veterano de experiencia y de recorrido que se traiga le tiene que meter también al equipo. No piensa traer jugadores que no sean ejemplo a seguir para los jóvenes. Él sí se reunió con Pizzo Restrepo y con Pedro Sarmiento. Habló con absolutamente todos esos matices con los que se venía manejando el equipo. No quiere hacer cambios drásticos a profundidad. Él dijo, yo hubiese preferido tomar el equipo empezando temporada, pero para los directivos era indispensable que yo llegara ahora para empezar a diseñar el equipo de cara a Copa Libertadores. El problema es, están los refuerzos, las contrataciones y los hombres que se van a quedar para Copa Libertadores. Amanecerá y veremos, muchachos. Pero todavía me queda sin entender cómo es que va a empalmar ante la necesidad que tiene Nacional de hacerle frente a una Copa Libertadores y ser protagonista. Porque cuando a mí me dicen que él viene a gestionar, yo empiezo a pensar en un tiempo. Como mínimo, esto tiene que tener uno o dos años de actividad, de trabajo, de proceso, de desarrollo, porque en ese proceso se aleja muchísimo de lo que tuvo en su momento el profe Rueda y el profe Osorio, que tenían jugadores de elite en casi todas las posiciones. Respecto al mercado de fichajes y salidas, hay un jugador por el que los hinchas de Atlético Nacional han estado preguntando a través de las redes sociales. Se trata del extremo vallecaucano Andrés Felipe Ibargüen. El media punta quedará como agente libre en diciembre, y si el futbolista lo decide, podría negociar sin inconvenientes con la dirigencia verdolaga sobre un posible retorno a la institución. Ibargüen es uno de los elementos que podrían arribar para lo que será la Copa Libertadores, un reto que podría seducir al caleño con un retorno al equipo. Otro jugador que Nacional tendría pendiente, es Juan Pablo Elindio Ramírez, quien milita actualmente en el América Mineiro, y es que a pesar de tener buenos partidos, no se ha podido mantener en el once titular. Y lo cierto es que debe regresar al verde antioqueño al finalizar este año. Según contó el periodista Julián Capera, más allá de las lesiones que ha tenido y los pocos minutos, la escuadra brasileña quiere tenerlo por más tiempo. En las próximas dos semanas, América Mineiro debe comunicar su deseo respecto a Juan Pablo Ramírez, al Indio Ramírez. Buscarían, nos han contado, comprarlo o extender el préstamo. Él termina ahora su vínculo con el equipo brasilero, debería regresar a Atlético Nacional, pero lo que nos cuentan desde Brasil es que, más allá del tema físico y de las lesiones, es un jugador que ha dejado buenas sensaciones y que la directiva está considerando presentar una oferta a Atlético Nacional, bien sea para extender el préstamo o en algún momento para comprar un porcentaje de sus derechos económicos y poder seguir contando con el colombiano. Si no hay acuerdo, es uno de esos jugadores de esa lista larga que terminan préstamos y que deben presentarse al cuerpo técnico de Pablo Autori para diseñar el proyecto deportivo 2023. Asimismo, Capera, acompañado de su hermano, estuvieron en diálogos con el presidente del Tolima, César Camargo, quien reveló información sobre el posible canje entre Nacional y el Pijao por Sergio Mosquera y Brian Rovira. Ese negocio, desde hace casi un año que estuvo sobre la mesa, sabemos perfectamente que Sergio Mosquera es del interés de Nacional. Igualmente, hemos sido contactados por algunos empresarios interesados en llevar a Sergio a otras ligas. A su vez, pues está el tema de Rovira, que ha tenido una buena gestión en el deporte de Tolima, que no tenía tan buena en el Nacional antes, que esas cosas pasan. Pero los términos son mucho más complejos. Nacional debe negociar el salario de Sergio. Nosotros tendríamos que negociar el salario de Rovira. Hay terceros que tienen derechos económicos que también habría que negociarlos. En el caso de Sergio Mosquera, el envigado es dueño de una parte de su pase. En el caso de Rovira, no sé quién, pero entiendo que haya también otro, un tercero que también es dueño de su pase. Entonces, es una posibilidad. ¿Le ha ofrecido Atlético Nacional otros jugadores en medio de esa negociación planteada para lograr convencerlo y quedarse con un elemento que ellos hace mucho rato persiguen, que es Mosquera? No es fácil, porque además ellos, entiendo, tenían que esperar a su técnico para ver quiénes se quedan y quiénes se van y qué nuevos lineamientos van a tener con el nuevo cuerpo técnico. Entonces, es complejo, no es una cosa de una noche y se cierra un negocio. Hay varias partes que hay que convencer y negociar. Y estamos en el tema. Es una opción. No sé si sea la definitiva, pero es una opción. Amigos, ¿qué fichajes les gustaría que llegaran a Nacional para el próximo semestre? Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.